El pasado sábado 8 de febrero se atendió a 2,300 beneficiarios del programa Mi Pasaje, que acudieron puntualmente a recibir su apoyo a las sedes de atención sabatina. Durante los días sábados del mes de febrero, 15, 22 y 29, los módulos habilitados para brindar atención universal son los que se encuentran instalados en Parque Agua Azul, Parque San Jacinto, Las Águilas, Code Paradero, Desarrollo Social Tonalá y Unirse en Puerto Vallarta. El resto solo estará habilitado entre semana. Cabe mencionar que a la fecha se han entregado más de 30,000 apoyos, en un aproximado de 5,000 beneficiarios por día, a personas mayores y con discapacidad que reciben su dotación de 365 boletos correspondientes al primer semestre del año. Se recomienda a las personas que por alguna razón no puedan recoger sus boletos entre semana, acudan de manera puntual a los módulos sabatinos mencionados anteriormente, ya que serán atendidos mediante fichas. Voz informativa, Luis Everardo.